Ya estamos de nuevo con las entrevistas de los Kids in... Ay, se va a enchufar. Buenos días, ya estamos de nuevo con las entrevistas de los Kids in Black. Aquí tenemos hoy... Hoy tenemos a Glicia, que es una de las que... Una de las que ha interpretado el papel de caperucitas. Hola, Victoria. ¿Cuál ha sido tu parte favorita de la peli? Pues cuando me has dado el recorrido. ¿Qué es lo más que te ha gustado de ti? Cuando tenemos las tachas, pues me cortamos la cabeza. Y eso me ha gustado mucho. ¿Jugamos a pillar al lobito? Buena idea. ¿Quién brilla primero? Yo. Vamos a escondernos. ¡Venid, malditos lobos! ¡Venid, lobitos! ¡Ahí te va el lobito! ¡Bien! La verdad es que es muy divertido. Ya. ¡Pirac! ¡Ahí está Glicia! ¿Sí? ¿Cómo es aquí? ¿Sí? Aquí abajo hay más que sin black. Piratas. ¿Cuáles de la giga? Sí, la abuelita y la hada. Y eso yo. Sí, ya se lo enseñó. Con la hacha. Y aquí estás tú. Es cuando le gusta, es la parte que le gusta cuando... Sí, aquí estás tú. Sí. Aquí está mi espalda. No, también has hecho de equipo técnico. ¿Y qué te gusta más, actriz o actuar? Actuar. Actuar, ¿por qué? Sí, porque me gusta actuar. ¡Qué mal lobito! Porque me gusta los mensajes de la abuelita y hacer el compito. ¿Difícil aprender a ser la abuelita? Un poco. Porque hay que tenerlo todo en la cabeza y tener que hacerse un descanso. Muchas gracias, Felicia. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!